¡Masivo! El puerto está como como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su mayor El puerto está como como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sube, suma Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa cantera Canta la suela, sube esa tela Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no la vengo Seguí mandando la mano en el suelo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Esto está como, como va Como, como, como pa' ruñar Pa' pasar la caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor Do you know? Masivo We run the world Vamos con el ritmo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo El ritmo está como, como pa' Como, como, como pa' ruñar Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma' Ya está como, como pa' Como, como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Del par y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma' Súbela, bájala Y por debajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así Que este party no tiene fin Activa o brinca La casa candela Canta la suela Sunde esa tela Sígueme el paso ¿Qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena ¿Qué? Oh, 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 oh Mano arriba Yo sé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sigue mandando la mano En el centro Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Listo Listo está como, como pa' Como, pa' Como pa' rumbear Pa' pasar la cabeza Como toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa' Como pa' Como pa' rumbear Pa' bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura al ritmo se ajuste Que me tiene loco Hasta esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Mano arriba no la deje Su, su, su Oh, eh, oh Se que mata la mano en esa escena Mi vida llegando de arriba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en la temperatura Yo te vi bailando en el lingo De la arica, puerta en la esquina Y el paleo sea así No, no llegarán por el ritmo Porque el viento Que no está como, como pa' Como pa' Como pa' Como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y el día está como, como pa, como pa, como pa No es cierto No bailes lo caliente De pal y de freno No es cierto No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Da, 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 de yankee, yo Ma, 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 si vos Más, más, más y más Más, más, más y más Nadie llanque yo, 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 yo